Hola a todos, a otro video más de Genshin Impact. Vamos a continuar que lo vemos aquí en el tema de este dominio. A ver si en este video lo podemos terminar. Que bueno, ha habido bastante charla. Veremos que... Que lo oculta. Perfecto. Supongo que tenemos que ir arriba de todo, supongo. No veo que haya nada. ¿Por qué la cámara se aleja tanto? Oh, genial. Pero bueno, loco. Pero bueno. A ver. ¿Y tú también? Tiene sentido. Tiene sentido porque... Todo se cae. ¿Y aquello? No, no creo que sea nada. Todo se cae. Que tiene sentido. Puedo repetirlo porque es una ruina. Es algo viejo, así que... Tiene sentido que se rompa. ¿Qué? Triple kill. Y así de fácil. A ver... Se va a seguir cayendo, ¿verdad? Exactamente Bueno No, no, yo, no, yo Ok, ok Como que a la vuelta la vamos a tener un poco complicada La verdad, porque es con cara de ¿Cómo hacemos para volver? Es que no hay vuelta A menos que contemos un teleport Porque volver Lo veo regular Porque no sé si en Fonte Tienen el tema de las alas Joder, bueno A ver, tú, ¿te vas a despertar o no? Ok Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Y así es fácil Apretamos un botón Sin saber para qué sirve Un cofre No parece ¿Habrá algo? Creo que no, ¿no? O sea, me parece un dominio Pero con bastantes Bastantes zonas por explorar No sé si habrá una pared Invisible que no te deje No te deje ir más allá Pero bastante amplio Activado Investigar el espacio Más adelante Hay algo en los muros Eh, hay algo en los muros Oh, Furina ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué es esto? No, no. No, no. Pero no. El libro de la sección de la sección es igual a la sección de la sección de la sección. Por ejemplo, este segundo. Hay gente que se despegue y muy cercana. Hay gente que se despegue y que se despegue. La cara que se ve... ¿Qué es esto? La tío del Conte Es como una gira O sea, es como una gira Que la tío del Conte usó una rama Para poder crearla Porque estaba bastante jodida El Conte Hidro hizo lo mismo Básicamente usó su poder O lo que le quedaba de poder Para hacer que Furina naciera Las imágenes coinciden Con lo que dice la profecía ¿No lo están creando? Es que no parece que esté cayendo No sé No sé No, 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 no... Hmm... Sí, sí. Hmm... Ramon tiene razón. El orden de las imágenes está mal. El problema está en el orden de las terceras y cuarta imagen. Vamos a poner porque no, tengo que ver qué onda, pero... Esto, el orden. Es que no creo que estés ahogando. La segunda imagen también es inquietante. ¿Qué culpa están reconociendo a las personas de la segunda imagen? Sí. 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 Bueno... Porque en esta parte hay una. Entonces, pero... No... Claro, te llevaría a tiempo, ¿no? El tema de sacar todo esto, ver estos... Estas... Estas rocas. O sea, yo creo que se puede. El tema de investigar Está bien que no hay mucho El tema de estos cuadros No hay mucho más para investigar Pero Bueno, tenemos estos libros Podríamos Yo creo que Podríamos investigar Un poco más aquí A ver lo que hay Pero bueno, si el juego No dice que no vayamos No tenemos que ir ¿Quién soy yo para? Ponerme en contra del juego Pero entonces la Conte Hidro Chicos, creo que es Furina O sea, no es como que la estén ¿La están creando? No, no es como que la estén ¿Vale? 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 Yo también le voy a despedirme de esto. Todos los días son muy difíciles. Debería de despedirme. ¡Suscríbete! En el día de la mañana, voy a preguntarle algo a Frina. Creo que tú también estás preocupando. Si hay tiempo, voy a ir a la sala de la mañana. ¡Suscríbete! ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás bien? No, no, no. Pero, no, 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 no. Pero, no, no, no. Ella siempre está隠ando la秘密. No, no, no. Pero, no, no, no. Pero, si es así, yo tengo que cumplir su trabajo. Y no, no. No, no. ¡Oh! ¡Me lo pido bien! ¡Me he pedido! ¡No hay que hablar con Frina! El día de hoy, ¿qué tal? ¿También? ¿También? En el centro de San Andorga, en el centro de Spina de Rosla, hay que agradecerles a ustedes. ¿Puedes estar tranquilos? ¡Nos vemos! Ok, todavía tenemos un par de tiempo para seguir, unos minutos más para poder seguir Veremos qué nos cuenta ahora Nubilet A ver si... Está interesante, la cosa que está interesante Decís, qué carajo está pasando aquí, que no entiendo nada O sea, hay bastantes cosas por descubrir todavía ¿Qué le pasó a Taltaglia? Que supongo que está en esa dimensión Tú también hiciste un gran trabajo, Paimon ¿Qué? Nande La que faltaba Yo me pregunto lo mismo No, pero ella era de Fontaine, ¿no? ¿La Archimagama? ¿Cómo es que no adivinaste que estábamos aquí? A ver? ¿Cómo pensé que me haimón como un monstruo? ¿No se puede escuchar el monstruo de la mente? ¡Oh, sí! Bueno, también me ha hecho el monstruo de la mente. No, no, no puedo hablar de nada. Pero, cuando me ha gustado, me ha gustado el monstruo de la mente 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 de la mente. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama tu maestra? Bueno, más complicado. La nación es sobre mi nombre es la excelente de los monos, pero mi nombre es su nombre es... Si decirlo, es un lugar a ser una lógica 3倍 de ser la célula cristiana, ¿no? Que quede su nombre es la excelente que se llama. ¿3倍?? ¿Qué tipo de monos sonido? ¿Cierto? La monos sonido es una persona. Yo soy un hombre. En primer lugar, he usado a Megistos, pero a mi hermano, he cambiado el nombre de Trismegistos. No, 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 no. Megistos es un tipo de idioma que usamos en especial. Normalmente, ese es el tipo de espíritu. No importa si no se puede. Si hay algo que hay que aprender, no hay problema. no hay problema Ramón, tú podrías ser Hada Blanca Tisglotona ¡Oye, oye! ¡Horoga es la destrucción! Pero así es, ¿Muna no es Fonteina no es Mundo? Sí Sí, yo nací en el mundo Mi padre está viviendo a Don Man Porto Desde ese tiempo, yo fui a Obaba y cuando llegué a todo el mundo después, yo nací en el mundo en el mundo Ok, ok, ok ¡¿Qué? ¡Nada, bien! No hay que romper la agua de Fontaine No hay que romper la agua de Fontaine Así que, hay que ver que hay muchas cosas que suceden ¿No? No hay que romper la agua de Fontaine Ya lo hemos hecho ¿Qué? No hay que romper la agua de Fontaine Es bastante malo ¿Has venido a Fontaine por la profecía? Sí Lo he dicho Sí 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 ¿Le hemos a contar o no? ¿Le has a contar con ustedes? Si se puede hacer eso, no debería ser el artista de la Pero al contrario, hay que pensar en ese sentido, no hay fuerza en ese sentido. Es posible que sea una gran gran prevención. En ese sentido, se trata de la vida del mundo. Y se trata de que no hay nada para y no hay nada para. No hay nada para que no hay nada para que no hay nada para. El prevención de la prevención de la prevención. ¿Tienes que existen en este mundo? Sí. ¿Podrías ponerme en contacto con tu maestra? ¿Eh? ¿A-anata es muy especial? ¿Estás bien? ¿Qué es lo que le puedo ver aquí? ¿A-anata es muy especial? ¿Vale? ¿No puedo entrar con mi练 duro? ¿En serio? ¿Vale? ¿En serio? Wala es realmente un padre deere. ¿Vale? ¿No? ¿No puedes entrar conmigo solo? ¿Vale? ¿No puedes entrar conmigo siempre? ¿No? ¡No la encantación! y bueno la verdad es que nos lo merecemos charlan un rato y se van a dormir para recuperar fuerzas lo que tengo que dejar aquí lo tengo que dejar aquí cuando pueda creo que no hay despertador pero como así como se puede despertarte a la hora que tenga que te dicen ve a la oficina de nobilette pero bueno vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado si dejo un like un comentario y se pueden suscribir al canal y bueno nos vemos en el siguiente vídeo gracias